Buenas noches, aquí servimos 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 Buenas noches Buenas noches Buenas noches, aquí servimos 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 Buenas noches Buenas noches, aquí servimos Buenas noches, aquí servimos Buenas noches, aquí servimos en Nahua. Apresan hombre por agredir a su hermana en Villatapia. Comunidades de Estanzuela, Aslor y Huiza realizan viacrucis en demanda de diferentes reivindicaciones. Existe en un paso más a nuestra lucha por las comunidades de Estanzuela, Aslor, Las Lagunetas, Honduras y aquí Huiza. Por la construcción de nuestras calles para que también le den terminación a lo que es el agua y la luz 24 horas. Nosotros vamos a caminar en este viacrucis. Seguiremos en pie de lucha por nuestras comunidades hasta que las autoridades entiendan que nosotros debemos vivir dignamente igual que ellos. Queremos que vayan escuchando porque hemos decidido en este tiempo, que es un tiempo de recogimiento, organizar un viacrucis para sincerizar las autoridades y que presten atención a nuestro llamado. Ya que varias autoridades, varias comunidades se han ido a emigrar a la ciudad debido a que no se les atenciona en su pedido y nosotros no queremos ser una más de esas. Hemos hecho, hemos estado acompañando las comunidades en lucha de esta parte de la ciudad. Nosotros entendemos que el abandono que presenta, los engaños que le han hecho las autoridades, la promesa que le han hecho y la respuesta ha sido, diríamos nosotros, de burla ante la protesta y las movilizaciones que se han dado. Se ha convocado esta actividad que se enmarca en la época que estamos viviendo, la cuaresma, el calvario que pasó Jesucristo. Asimismo, están pasando estas comunidades a no tener calles adecuadas, a no tener agua potable, a no tener luz, a no tener escuelas como la comunidad de Huiza, que exige una escuela para, o que se construya la escuela que está dando servicio en precarias condiciones. En ese sentido, estamos aquí en el Viacruci que está convocado o que convocamos y que iniciamos hace unos momentos y vamos a continuar. Esta comunidad está viviendo un Viacruci, pero no vamos a dejar las autoridades tranquilas hasta que no entiendan que tienen que resolver los problemas que están planteados en cada una de estas comunidades. Esta comunidad está viviendo un Viacruci para el país que nos muestra el país que nos ha dado a la Secretaría de Huiza, que nos muestra, tenemos los múltiplos, dispuestos a la Secretaría de Huiza, que nos ha dado a la Secretaría de Huiza, que no hay nada que hay nada que se acabe a lo que nos ha dado a la Secretaría de Huiza, que no hay nada que se enfocarlo en la Universidad de Huiza. A propósito de esta última noticia, de eso queremos hablar, porque termina uno preguntándose por qué las comunidades donde suponemos hay un alcalde pedáneo, donde más luego viene el síndico, el gobernador, los diferentes organismos del Estado que tienen que vigilar que a esas comunidades no les falte nada, esperan el momento para entonces venir a proteger la vida cuando las protestas surgen. Entonces va la policía, luego vienen los golpes, las bombas lagrimógenas, la tiradera de piedra, se complica la situación y el odio va creciendo de ambos lados. Parecería entonces que a nuestras autoridades se les paga para que sean figuras decorativas o muñequitos de escritorio que están el día entero chateando algunas, cogiendo llamadas telefónicas a otros, si es que llaman, pero no resolviendo la realidad de sus comunidades. Estanzuela, Huiza, Aslor, Chinguelo, Laguneta, toda esa zona, incluyendo Ramonal, La Bajada, Palo Verde, son áreas de producción altísima en rubros, rubros agrícolas, llámese cacao, café, yuca, plátano. Entonces, ¿por qué no brindarle facilidades? Precisamente porque se espera el tiempo de la temporada electoral. Entonces sí, aparecen todos los ministros y los ministriles también para buscar solución a una situación que tiene años, que ellos la conocen, pero que no le hacen caso porque no le conviene ni tienen ganancia política. Ojalá que las protestas sean tan altas que ellos, en su sordera política, puedan oírlas. Buenas noches, muchas gracias. Mañana nos encontramos con Noticias Más. Gracias. Gracias.